¡Hola chiquititos! ¿Cómo están? ¿Espera que muy muy bien? Bueno, hoy les traigo un cuento hermoso para contarles a todos ustedes. ¿Vamos a escucharlo? La princesa y el garbanzo Había una vez un rey y una reina que mandaron al príncipe a buscar a una linda princesa de otras tierras para casarse con ella. El príncipe buscó y buscó, pero no encontró ninguna con la que quisiera casarse. Una noche lluviosa, una hermosa chica golpeó la puerta del palacio diciendo que era una princesa de tierras lejanas. El rey no le creyó, pero el príncipe, delumbrado, pidió que la dejaran quedarse por esa noche. La reina conocía una treta para saber con certeza si la chica era una verdadera princesa. Ordenó que pusieran 20 colchones en la cama y después ella puso un garbanzo debajo del último. ¿Qué sucedió? La reina le dijo a la chica que en esa cama dormiría profundamente, pero sabía que una verdadera princesa tendría la piel tan delicada que sería capaz de sentir el garbanzo a pesar de los colchones. A la mañana, la reina se precipitó al cuarto de la invitada y averiguó cómo había dormido. Para su alegría, la jovencita no había dormido nada porque el garbanzo la había molestado toda la noche. Se trataba de una verdadera princesa, entonces podía casarse con el príncipe. El príncipe estaba feliz porque se había enamorado de ella apenas la vio. La princesa también lo amaba, así que el rey organizó una lujosa boda y todo gracias a la reina...